¿Qué me dices de la comida en término medio? Porque he visto muchos memes de que... No los entiendo porque no estoy dentro de... Pero sé que es un meme que se burla de este tipo de cosas porque muestran algo cerebral, ¿sabes? Pero no sé a qué se refiere. Bueno, en términos... ¿Cómo los cortes? ¿Es eso? ¿Cómo? Sí. Bueno, o sea... Sí, es una parte cruda, pues al final le cuentas. Sí, o sea, si el restaurante sí cumple con las certificaciones de salud y lo que quieras... Digamos que estás más seguro, ¿no? Sí. Pero si no cumple, o sea, si te estás comiendo algo crudo al final le cuentas porque la cocción no... O sea, tiene cocción por un lado y por el otro, pero por el medio se deja algo crudo. Si esa carne estaba contaminada o ya estaba un poco más hecha de perder, pues sí te puede dar algún tipo de enfermedad. O sea, algún tipo de problema de gástrico. Yo, a lo personal, nunca pido término medio. Por si acaso. Por si acaso. O sea, sí, bien cocinado, por favor, porque... Sí, es que siempre se ven las... Se hacen todos medios de comunicación. Yo creo que todos al término medio. Y es como que este... Estatus que nadie te pide para llenar un ego que no ocupa ser llenado. Solo por ver algo... Por sentirte parte de un grupo o sentir que estás proponiendo algo más... Sí, en la mayoría de los casos no pasa nada, ¿no? Pero pues sí puede haber el caso en donde puedes dar algún tipo de parásito, algún tipo de bacteria, algún tipo de enfermedad, te puede ocurrir. Qué loco. Entonces es mejor. Tenía que preguntar de eso, de que hay un conflicto en nutri... En los nutriólogos de que... ¿De cuál? Que tanto es el medir las porciones crudas o cocidas o cocinadas. ¿Hay conflicto en otros nutrientes con eso? He visto tweets de gente que dice... Bueno, es cierto. Ah, ¿por qué unos dicen esto? ¿Por qué otros dicen otro? ¿Qué diferencia hay? Sí, sí, sí. Sí, siguen algunos nutrientes que sí se ponen... Piquis. Sí. Por nutrinas. Se ponen nutrinasios. ¿Se pueden medir crudas o cocidas? O sea, ¿de qué va a aprender? De cómo se elabora tu plan nutricional. O sea, según el nutriólogo con el que vayas, ¿no? Lo tenías que explicar. O sea, si son cocidas va a ser tanto gramaje. Si son crudas va a ser otro gramaje. Pero hay que decirle al paciente cómo pesarlas. O sea, si yo como nutricionista te hice el plan nutricional, pues oye, ¿sabes qué, Daniel? Las porciones que vienen aquí, usalas en cocido. Ok. Va. Si las pesas en cruda, pues añádele unos 5 gramos más por porción. O unos 10 gramos más por porción, ¿no? O sea, sí hay que decirle eso al paciente. ¿Cuál es mejor? Pues las dos funcionan, pues. Si quieres ser muy exacto, va a ser mejor crudo. Si quieres ser muy exacto. Pero la neta, la mayoría no tiene el tiempo para estar pesando todo crudo, pues. Ajá. O sea, es mejor que aprendan más o menos. ¿Cuánto equivale una porción de tal cosa? Ya cocido para cuando no tengas una báscula en tu casa y que vayas a comer a otro lado, que vayas a un restaurante y ya hagas como que esa conciencia de cuánto equivale más o menos, pues. Sí. O sea, hay que darle esa alternativa al paciente de ser más libre, pues. O sea, al final de cuentas, esto se trata de educación nutricional. No te vas dando una báscula. Por el mundo. Por el mundo, pues. Ajá. Pero, o sea, si quieres ser muy exacto, lo mejor es pesar las cosas en crudo. Va a ser... Lo óptimo. Lo óptimo. Sí, porque ya no importaría qué tan cocido esté eso. Porque ya estás teniendo la cantidad de proteína que se te calculó. O sea, se pierde un porcentaje mínimo. Ajá. O si es algún... Y estamos hablando de carnes aquí. Si es algún tipo de cereal dimos. Que es arroz. Pues ya no va a importar tanto la cantidad de agua que le pusiste, pues. Porque mientras más agua le pongas, pues más va a pesar, ¿no? Ajá. Ya lo pesaste en crudo. O sea, te digo, esa sería como que lo mejor. Pero la neta, ambas fusionan. O sea, si al paciente se le hace más fácil pesarle en crudo, pues. O sea, dale. Si al paciente se le hace más fácil pesarle en cocido, pues. O si hay una combinación, pues. Combinado acá. Sí. O sea, de que sepa cuál y cuánto equivale cada cosa, pues. O sea, educación nutricional, otra vez. O sea, educación nutricional, otra vez.